Vamos a ver a un super mago que haya magia de verdad. ¿Queréis ver al mago? ¡Sí! Pues vamos a ver, es un super mago que viene de las lejanas tierras de Tazaya. Ahí es donde Tazaya. Bueno, pues un aplauso gigante para el super mago Nalo. ¡No, no, no! 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 ¡Buenas tardes! Un ejercicio de calentamiento que hacemos un ejercicio de calentamiento que haciendo el mago Nalo. Yo soy Lalo, me dicen el mago Nalo. No sé por qué será, me dicen el mago Nalo. No sé por qué será el mago Nalo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. Hace un ejercicio de calentamiento que hacemos un ejercicio de calentamiento que hacemos un ejercicio de calentamiento. Entonces ahora hacemos un ejercicio de calentamiento que hacemos un ejercicio de calentamiento. Yohana. Bien, Yohana. Vamos a hacer magia con papel. Con papel. Se llama apiloflexia. ¿Sabes lo que es apiloflexia? El arte de hacer figuras con el papel. Tenemos un papel y otro negro. Muy bien. Entonces, ¿Aquí cuál te gusta más? Mira, vamos puntadas, eh. ¿Cuál te gusta? ¿El rojo? ¿El negro? ¿El negro? Ya fija ahí. Por lo que lo he puesto en un lado. Ya, vamos a poner la mitad para cada uno. ¿Vale? Y vamos a acercar por aquí. Entonces vamos a acercar por aquí. Y vamos a tratar de hacer figuras. ¿No? ¿Vale? Tú le sigues a mí. ¿De acuerdo? De momento. Vamos a ir arrancando el papel. Poco a poco. ¿Vale? Y luego, de un golpe. Y dos patatazos. ¡Rras! ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Rras! Y se queda un poquito así. ¿Ves? Esto colgando. ¿Vale? Eh... ¿Cómo te llamaba? Yohana. Trabajo ha accedido al cuerpo. ¿Alguna voluntad ya más por ahí? Bueno, va. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Voy a ser solidario. Y voy a romperlo también. ¿Vale? ¿Vale? Va a salir... ...una millón. ¿Vale? Bien. Ahora vamos... ...a ponerlo aquí. Y vamos a ir moldeando el papel. ¿Vale? 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 Yo lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Muy importante. Muy importante ese trozo, eh. No lo pierdas y no lo pide nadie. Y vamos a ir moldeando. Seguimos. Seguimos moldeando tú. ¿Cómo hago yo? Con la palna de la mano. Que es tensa. Y con esta... ...moleando. Muy bien. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Bien. Seguimos moldeando. Ahora, ¿qué es el trozo rojo que tienes ahí? Muy importante. Lo ponemos aquí. El trozo rojo. Muy bien. Y ahora tenemos un efecto del mago tan ahí. Atentos, ¿eh? ¿Eh? Alucinando, ¿eh? ¿A qué? ¿No? No. Oye. Esto, esto, aquí, aquí en Pitágoras me aplaudió maravillada. Aquí me da poco. Bien, 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 bien. Bueno. Ahora, a ver si lo haces mejor que yo. Me pasa que yo... Haces así. ¿Estás cogiendo el otro dedito? Bien. Y ahora, haces así. Coges el parque del intento y... ¿Con quién ha venido? ¿Con quién ha venido? ¿Johanna? ¿Con quién ha venido? ¿Con quién ha venido? ¿Algún familiar o algo? ¿Tiene dinero, su familiar? ¿Sí? ¿40 euros? ¿40 euros? ¿Pero esto con un poco de imaginación? ¿Se arregló otra vez? Venga. Entonces entramos otra vez. Venga. Es una broca. Es una broca. Venga. ¿Haces así? Espera. Esto solamente se puede utilizar dos veces. Ya hemos fallado. Así. ¿Eh? ¿Está bien? ¿No? A ver, Liana. Concentrémoslo. Venga. ¿Cómo estás alto? A ver. A ver. A ver. A ver. Mira. Vamos a utilizar... ...la barica mágica que no falla. ¿Hacemos así? ¡Las! Ya estamos así. 40. Más... 25. 65. Más 75. 100%. ¿No? ¿No? Bueno. 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 Vamos a terminar porque... Seguimos. 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 No importa. Seguimos. Seguimos. Un chiquitito por aquí. Y cogemos. Y seguimos. Bien. Bien. Así. A ver. Así. 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 Bien. A ver. 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 con el negro, con el negro, con el negro aquí, así, bueno, vamos a empezar a hacer algo, ¿vale? Para que luego nos digan que te quedas ahí. Ahora sí, ahora sí. Tenía que haber un chiquitito, pero luego tenías que haber tirado así. ¿Eh? Y aquí tenemos, ¿qué podemos tener? ¿Una punta para el borde? ¿Una punta para un poligrafo? ¿Puede ser? ¿Colemos así? Seguimos. Seguimos. Y señores, un boletín de abogado. Y señor, señor, y señor. Un aplauso para Ivana. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, he dicho un aplauso, un tímido, un aplauso. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿No se ve bien? Bien, 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 bien. Bueno, a ver, para que una chica, otra chica, venga. Aquí, tú. Bien. ¿Puedes llamar? Bien. 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 Bien.